En el marco de las fiestas del municipio de Trujillo, las autoridades capturaron cuatro personas por el delito de falsificación y tráfico de moneda. De unas personas que llevaban 800 mil pesos en billetes falsos de 50, denominación de 50 de 20 mil pesos, los cuales estaban aprovechando las fiestas para introducir esos billetes, hacer cambio y obtener billetes que estuvieran reales, que fueran originales. Esas personas, la misma ciudadanía nos dio la información y se capturan estas cuatro personas, las cuales se ponen a disposición de la fiscalía. Estas personas aprovechaban ingenuidad de comerciantes y de quienes estaban disfrutando de las fiestas de este municipio. Estas personas, de acuerdo a la información que tenemos, venían de Cali. Estas personas lo que buscaban es la oportunidad de engañar a las demás personas metiendo estos billetes falsos. ¿Se puede presumir que harían estos recorridos en sitios, por ejemplo, como Trujillo, que se daría de festividades? Sí, ellos buscan sitios donde haya harta aglomeración de personas, donde hayan ventas públicas e ingresan estos billetes que no tienen el control y la verificación por parte de las personas que reciben estos billetes.